El porro es hermano de la cumbia El porro es hermano de la cumbia En sus notas se refleja Los paisajes de la costa colombiana Donde nacen estos ritmos ardientes El porro es hermano de la cumbia El porro es hermano de la cumbia En sus notas se refleja Los paisajes de la costa colombiana Los paisajes de la costa colombiana Donde nacen estos ritmos ardientes Hay bailar en porro, bailar en una cumbia A mi lo mismo me da Hay bailar en porro, bailar en una cumbia A mi lo mismo me da Hay porque sonrido Donde nacen las costas de mi tierra tropical Donde nacen las costas de mi tierra tropical Tiene nacen las costas de mi tierra tropical Donde nacen las costas de mi tierra tropical El toro es hermano de la cumbia, el toro es hermano de la cumbia y en sus notas se reflejan los paisajes de la costa colombiana los paisajes de la costa colombiana donde nacen estos ritmos ardientes El toro es hermano de la cumbia, el toro es hermano de la cumbia y en sus notas se reflejan los paisajes de la costa colombiana Los paisajes de la costa colombiana Donde nacen estos ritmos ardientes Ay, bailaré el porro, bailaré una cumbia A mí lo mismo me da Ay, bailaré un porro, bailaré una cumbia A mí lo mismo me da Ay, porque esos ritmos nacen en la costa De mi tierra tropical Ay, porque esos ritmos nacen en la costa De mi tierra tropical Ay, porque esos ritmos nacen en la costa Ay, porque los tir obando Ay, porque esos ritmos nacen en la costa Y para los atitudes nacen en la costa Ay, pero esos ritmos nacen en la costa Voy a ser más que nos comen待a